Bueno amigos, y no nos aparezcamos aquí, vamos a girar hacia la parte de atrás Giramos, luego de aquí nos vamos a guiar por donde está este sorbete justo aquí en la línea Aquí miren Y aquí vamos a hacer un gesto rápidamente Y nos teletransportará a este lugar de acá como pueden ver Aquí tenemos que esperar 10 minutos Vale amigos, una vez hayamos esperado ya el tiempo necesario Vamos a presionar el primer bug aquí, miren Ya como pueden ver ya está en cero el tiempo Ahora sí nos vamos a ir por esta grieta Ahora para hacer el primer bug nos vamos a ir atrás hacia la derecha Por aquí nos vamos rápidamente Vale amigos, una vez llegamos aquí Justo en la esquina del lado de abajo vamos a encontrar un botón secreto Damos a Enter Y aquí nos apareceremos en esta parte de aquí Aquí giramos hacia la parte de atrás Y nos vamos a ir por esa puerta como pueden ver Aquí giramos a la derecha Y giramos otra vez hacia la derecha Y giramos a la izquierda Abrimos esta puerta, giramos a la derecha Amigos, y si quieren ver el video completo Les recomiendo que se pasen por mi canal Vamos a inventar la derecha Y vamos a ir a la derecha Y vamos a la derecha